hola pequeños cómo están bien este nuevo vídeo el día de hoy les vengo manejando como ya saben o si no saben ya salió la nueva galleta que es de sasha ariel la coneja en el conejo el conejo y vamos a comprar galletas si como dirá el título por lo general va a decir ahí abriendo galletas el día de hoy van a acompañar a abrir galletas si nos va bien abrimos 10 galletas si nos va mal abrimos 5 y acabamos así el vídeo porque no sé cómo va a ir pequeños así que deseen de suerte pongan abajo en la caja es la caja pongan abajo en los comentarios polvitos mágicos polvitos gays para que me den suerte porque no quiero no quiero quedar payaso porque vean vamos a ver la galleta y aquí está la galleta nueva galleta de nueva galleta nuevo terreno muy mono ahí está vean todo lo que se puede conseguir yo la necesito yo la necesito pero necesito todo 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 la mayor suerte del mundo sería por ejemplo conseguir dos de cinco estrellas porque se ve muy chido ese objeto a incluso te aparece como un hotel no se me gusta mucho la roca gigante tenerla unas cuatro veces los cucuruchos para dormir las bardas quiero todo todo me gusta todo quiero tener lo mínimo una vez así que a darle pequeños como tengo lo de el plan que no he cambiado de hecho me había estado esperando hasta este momento vamos a disfrutarlo aquí está aquí está cinco galletas nada más que para hacer la emoción voy a abrirla de uno en uno porque si llego a comprar o ya le piqué si llego a comprar un paquete de cinco pues ya será con billetes porque billetes tenemos y terreno él salió y ya tengo el ticket así que eso no me preocupa ahora esto quiero sí sí quiero una para irnos emocionando poco a poco quiero llorar ahí va la primera galleta la primera de la galleta a ver que no sale desearme suerte es la primera vez que abro una así que lo que salga es bueno lo quiero ver quiero ver veo bronce ok bronce algo tranquilo algo ameno algo menos ok la taza por mí está bien la taza yo la quería así que todo muy bien gracias 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 y nos dan un sello no sé cuántos ellos tengo también sería muy buena idea guardar los seguidos ahora tenemos cuatro vamos a comer otra más me encanta hacerla de emoción nos quedan cuatro ahí está la siguiente galleta no quiero ver no quiero ver no 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 voy a ver no voy a ver ya en este momento ya han de saber ustedes otro bronce otro bronce miren si sale un objeto de mano como la taza con que tenga dos está bien para mi animalito para que vayamos como que gemeles a ver ok el gorro el gorro está bien no es no tengo no lo tengo no lo tengo muy bien muy bonito gorro eh ahora ya me lo voy a poner siguiente me quedan ya nada más tres galletas que puedo comer mi tercera galleta es qué difícil me han salido cosas que todavía no son muy raras como que a ver está comiendo ok está comiendo muy ameno muy ameno bronce bronce qué va a hacer qué va a hacer con qué va a salir ay qué bonito la plaza para tomar el cafecito muy bonito muy bonito me encantó me encantó 10 de 10 amé quiero ver cómo vamos vamos nos quedan nada más dos galletas más y dos galletas más y ya llevamos casi todos los objetos de bronce por así decirlo de la galleta de sasha me falta la barda me falta la barda y de ello creo que lo demás es plata uy no sé no sé no sé no sé siguiente nuestra segunda galleta nuestra silla la gueta número 4 más bien me estresa cuando no veo que cante pero luego cuando ni siquiera canta sale es plata es plata es uno nuevo es uno nuevo es uno nuevo a ver sí un cucurucha para dormir me encanta y quería uno tengo uno perfecto me queda un punto pequeños un punto la última galleta de send me suerte espero aquí están todos los polvitos que es haciendo la repquiseñal a ver vamos a una repquiseñal es esta a ver si sale la quiero ponemos una y repquiseñal a esperar por favor no me vas a quedar como payaso aquí repquiseñal va a salir algo muy chido ahorita van a ver van a ver bronce maldita sea con que salga algo nuevo con que salga algo nuevo la barda salvarda salvarda la barda la repquiseñal funciona para sacar objetos que tú no tienes saque uno que no tenía este necesitamos dos a fuerzas wow fue un viaje fue un viaje totalmente se nos acabaron nuestras cinco galletas tengo que esperar seis días seis días porque no gasté el del mes pasado quiero ver qué conseguimos conseguimos el gorro el vasito la barda y el café conseguí un cucurucho y de ahí en fuera lo demás no lo he conseguido creo que de bronce me falta nada más uno que es la roca pero esto no se acaba porque estoy súper hypeado tengo 427 billetes 427 billetes para comprar una caja así que van a acompañar ya sea a quedar payaso o a ver qué pasa así que vamos por la caja pequeñas vamos por la caja 250 billetes si vamos repquiseñal ojalá salga va a salir no va a salir algo muy bueno van a ver no ahorita van a ver se van a quedar con la cara de que señal bien puesta bien puesta se ve horrible eso miren si todo eso que sale son bardas me va a gustar digo bardas las bardas son buenas ay no qué coraje así se ve no sé me siento como cuando te llega tu hijo de con malas calificaciones te quedas no manches todo lo que he pagado para que me trajeras con cincos ay no ya ni quiero pecarle bueno es todo por el vídeo de hoy lo quiero ver vamos a ver ya ya a mal paso darle prisa la roca no la tenía qué bonita qué bonita me encantó me encantó si saliera otra sería muy feliz otro gorro otra roca ok ya tengo muchos de estos de los del café tengo muchos del café siento que ya no necesito tanto del café tenemos otro gorro dos rocas está muy bien dos rocas está perfecto con dos rocas estoy muy bien ahora el problema es de que voy a poder crear con eso ganamos ok nada más tengo una tarjeta una tarjeta vamos a ver qué puedo cambiar con una tarjeta en esa cosa no creo que pueda cambiar nada la verdad pero a ver qué me sale que tengo una tarjeta puedo cambiar cosas que ya tengo poca me ha de otra barda me gustaría tener otra barda para cerrar el ciclo de las bardas ningún objeto de los otros a ver voy a comprar voy a estar en otra barda eso vean esta bonita y si nada más tengo una luego no queda la combinada no 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 combina liste ahora vamos a vestirnos con lo que tenemos pequeños a ver qué puedo hacer a ver en qué puedo hechizar la verdad honestamente les platico me siento como que medio triste porque las pelucas ya tengo pelucas tengo dos pelucas y no puedo usarlas en otra cosa me pondré la taza de café mínimo quería dos tazas de café ay sale el humito qué bonito pues pongamos algo que combine algo color café algo verde a ver que tenemos café verde que se puede usar pues miren puedo ponerme este y ya con esto vamos a ver si me puedo poner algo como una mochila lentes ya tengo tú una bufanda ya tengo una bufanda mis zapatos ya están me pongo estas medias belles belles y listo ya estamos hoy se ve muy bonita me gusta mucho el gorro está muy padre ahora cabaña vamos a la cabaña a poner lo que tengo honestamente pequeños no voy a decorar algo que es como que guau qué genial no simplemente voy a usar los objetos que tenemos para verlos y y tercer piso porque el servicio ya lo ya quiero cambiarlo de hecho déjeme ver mi segundo piso porque el segundo piso estaba trabajando en algo y de repente llevo la actualización y me hizo así en la cara animal crossing ahora iba no tocaré aquí porque sigo trabajando en esta parte vamos al tercer piso estoy haciendo mi piso navideño entonces ahí va tú a ver diseñar quito todo quitar todo quitar todo el papel tapice se me gusta para lo que voy a usar ahorita tenemos dos rocas voy a usarlas están bien grandes tenemos dos bardas hay que usarlas tenemos muchas cafeterías pero voy a poner dos nada más para que conviene y mi cucurucho para dormir está muy grande esto a ver voy a poner de qué las dos montañas aquí al fondo la barda aquí enfrente la cafetería de que de aquí aquí al ladito y otra cafetería digamos que una venden buñuelos y en otra venden churros y pues durmiendo aquí en en esto no sé no me gustó o la otra es de que pudiera hacer de que separar la cafetería poner la cafetería de que aquí cerrar esto aquí para que puedas no sé tengas como que tu paso acá extraño no sé para que sea un con donde ahí duerme es que me faltan más objeto pequeños algo me está pasando quiero gastar más billetes para tener más galletas la dejaré así la dejaré así dejar esta barra así son dos no pasa nada también lo que pudiera así la bajar dos barras así se apaga la luz es como se ve brillan se ve muy tenue muy bonito la verdad se ve bonito pudiera agregarle más cosas pero sería no tengo objetos para no tengo objetos que combinarán con la colección creo yo a ver pudiera poner de que a ver verde blanco a ver algo tengo muchos de nieve así que mínimo voy a poner esos dos árboles nevados para que le levante el evento y estos dos arbustos gigantes en la entrada para que combine y creo que es todo lo que estaba buscando creo que nada más tengo uno de esos también acá tengo otro ahora sí ya pongo este aquí pongo este acá nada más que tengo que estar esta barra alguien puedo hacer esto así está mejor pongo la cafetería de que en la entrada era parecido lo que estaba haciendo la verdad los arbustos y todo eso me levantó el evento este árbol de que aquí al ladito son dos árboles diferentes pero ya los tengo y voy a poner de que el pino acá pero no quiero que lo usen porque tiene una cosa y salvar si se lo voy a dejar no tengo quisiera llenarlo pero con más objetos de la galleta ya algún día voy a ver me gustaron mucho las rocas honestamente pequeños las rocas uff genial besazo hermoso voy a voltear las rocas porque al parecer son del otro lado bueno no son del otro lado pero así es como vas a ver al animalito queda mejor para parcela que para cabaña esas cosas debería haber puesto una para un lado y otra para el otro es que mira después de los animalitos hoy se ven muy bonitos en en el tomando cafecito que mono que mono está bonito si me recuerda como una noche en la cabaña no sé la montaña se ve muy bonito pero bueno pequeños eso fue lo que me salió en mi unboxing de 10 galletas de la fortuna pequeños ustedes la van ustedes van a ir por esta galleta si van platíquenme que le salió si les ha ido bien si les ha ido mal si les fue yo siento que fue más o menos porque tuve dos rocas y dos rocas y pues si pequeños los quiero mucho mando muchas gracias muchas pizzas vuelvitos que recuerden si les gustó den like comparte suscríbase para que este pequeño canal crezca y lo estaré viendo en el próximo vídeo pequeños los quiero mucho se me cuidan bye alto pensaron que se había acabado esto pues no es la última galleta última oportunidad a ver qué sale por favor para los que se quedaron el no que fue lo último lo último fue otro puesto de café